hola a todos y a todas sed bienvenidos y bienvenidas un día más al canal yo soy patricia de kosukas cucas y en el vídeo de hoy os traigo un tutorial para aprender a hacer este mini álbum que si recordáis este mini álbum es el complemento al globo aerostático que os he enseñado en un vídeo anterior para que veáis cómo es por dentro lo abriremos es muy muy sencillo y pues para regalar en un evento especial para tener un detallito con alguna persona es un formato monísimo mide 10 centímetros de alto por siete y medio de ancho ese bueno yo lo he decorado con la colección precios moment de mintai por aquí he puesto este day cut y nada se abre así se abre así y es un álbum en acordeón mirad para ello he utilizado las tarjetitas pero bueno podéis hacer con cualquier colección de scrap y abre por aquí abre por aquí abre por aquí y esto lo que decía con cualquier temática y cualquier colección de scrap incluso podéis hacer es la estructura con cartulinas grandes y luego pegar el papel decorado por encima queda buenísimo recordar que todos los materiales los podéis adquirir en la tienda de las manualidades y nada que si queréis verlo dentro vídeo ahora vamos a hacer un mini álbum para dentro de nuestro cesto del globo y para ello vamos a utilizar pues cartón contra colado vais a necesitar una pieza de 7 y medio por 10 centímetros que va a ser la base 10 de alto por 7 y medio de ancho va a llevar dos lomos y vais a necesitar pues dos piezas de 1,5 centímetros de ancho y 10 de alto uno para cada lado luego vais a necesitar otra pieza de 10 centímetros de alto por 5 de ancho que va a ir aquí y en el otro lado vais a necesitar otra lo estoy poniendo al revés perdón de 10 centímetros de alto por 4 de ancho que va a ir aquí esto se va a cerrar así la pequeña y la grande por encima voy a utilizar este papel para pegarlo el espacio que dejamos voy a dar zoom que estabas muy lejos vale el espacio que dejamos es de medio centímetro yo es que tengo una varita de estas mágicas y ya no lo tengo que medir yo Gracias por ver el video. Como siempre las esquinas las cortamos en agua, dejando unos 3mm de separación respecto al pico. Gracias por ver el video. Ahora hay que prestar especialmente atención a las esquinas y meterlas hacia adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues así lo he doblado y tenemos ya nuestras tapas y ahora vamos a hacer las páginas que va a ser muy sencillo porque voy a utilizar las tarjetas de la colección. Yo tengo ya dos preparadas y simplemente vamos a recortar las tiras y hacer pliegues a 7,5 cm. Y esto va a ir pegado aquí al centro. 7,5 cm. A ver... 7,5 cm. Lo pliego. 7,5 cm. Lo pliego. 7,5 cm. Lo pliego. Lo pliego. Lo pliego. Lo pliego. Y el alto. Y el alto tiene que ser 10 cm. Y el alto tiene que ser 10 cm. Correcto. Vale. Lo pliego. Lo pliego. Lo pliego. Entonces... A ver... Comprobamos. Perfecto. Esto voy a ir pegado. Esto voy a ir pegado. Y esto voy así. Y... ¡Qué chulo va a quedar! Vale. Entonces esta de aquí la voy a sacrificar y voy a pegar esta por aquí. Las vamos a unir. Una contra otra. Y nada. Con un poco de cola blanca. O el pegamento de vuestra elección. Estaba pensando que podía haber recortado esta parte del marco y haber dejado que se viera lo de abajo. Demasiado tarde. Y este va a ir... Mira. En este sí lo voy a hacer. Vale. Voy a recortar esto. Si encuentro el cúter. Aquí. 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 Tu Baz. Vieja. Veja. Y. 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 Allí a usted. Entonces, yo leفroします. muy bien veis aquí abrimos y se va a ver esto aquí que guay el efecto me encanta entonces vamos a poner cola en tres de sus lados para poder encajar por arriba a la foto así y ahora ay me encanta el efecto mirad qué chula da entonces aquí podemos recortar y pegar fotitos bueno y esto queda de esta manera con estas dos solapitas así como volantes lo pliego y lo pegamos aquí hoy me da la sensación de baraja pues nada pegarlo a nuestra base que tiene la misma medida 10 de alto por 7 y medio de ancho ahí perfecto vamos a ir desplegándolo vamos a ir desplegándolo y ahora pues queda la parte más guay que es poner un sabi ribbon para hacer de cierre y decorarlo con die cuts y restitos de la colección y alguna florecita y vamos allá os pongo una musiquita y me veis como lo remato vamos allá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este de Precious Moment, que lo he sacado de una tira de papel de la colección, de esto que viene el nombre de la colección, pues lo he aprovechado. Le he puesto tres florecitas aquí, es así sencillito, pero súper mono. Y lo abrimos y ya lo habéis visto, el interior es así. Para poner muchas fotografías. Y en este lado pues ya tenemos los marquitos intercalados. Y este es el mini álbum, que espero que os guste mucho. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Besucos, cucos, para todos y todas. No olvides que en la cajita de información te dejo el listado de los materiales empleados que encontrarás en la tienda de las manualidades.